Música Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Sergio Starman. ¿Y qué vienes a hacer? He traído un poquito de magia. ¿Te dedicas a ello? Sí, de hecho he conseguido dos cosas muy importantes en mi vida. El tercer premio en el Campeonato Mundial de Magia en 2018 y este año en Italia el Campeonato Nacional ha sido. Cuando quieras. He pedido a la producción una varita mágica. Listo. ¿Qué hay? Es lo que me dio la producción. El presupuesto no va para más. ¿Se lo gastan todo en su sueldo? Mira, ahí está. Por favor, Risto. No te enojes. Por favor, vente aquí. Mi amigo me va a ayudar. Por favor, Risto, vente conmigo. A ver cómo lo hace Risto. Vamos a hacer así. Mezclar cada una un pedacito. Por favor, Edurne, mezclan que tú. Es importante que las cartas estén bien mezcladas. Risto, levanta tus mangas. Que se vea bien claro que no nos hemos puesto de acuerdo. Y ahora, Edurne, me vas a decir si Risto lo hace rápido o lo hace lento. Por favor, sé honesta. Me encanta juzgar a Risto. Vamos, a ello. Ahora se está poniendo interesante el número. Risto, por favor. ¿Qué te voy a hacer? Abre la mano. Bien fácil. Y que se vea bien claro aquí. ¿Ok? Ahora, Edurne, la quiero tocar. Sí. No hay nada. Nada. Ok. Una, dos, tres. Risto, cuando toca la moneda a tu mano, cierra rápido. Ok. Eso es lento. Muy lento, Risto. Más rápido, Risto. Ponte las pilas. Si lo he dicho es que te conoce, confirma. Pero no está motivado. Vamos. Sí. Risto, no tiene mucho valor el teléfono. Ok. Pon la mano así. Ok. Si lo haces más rápido, te lo llevas. No te enojes. Abre. Ahora sí, Edurne. Acá me juego el teléfono. Ok. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Abre la mano, por favor. ¿Ha sido rápido o no? Ha sido rápido, ha sido rápido. Bastante rápido. Imagínate, Risto, que una de las cuatro te la robo. Paula la ves. Dios te conserve la vista. Pero Paula tiene toda la razón del mundo. La cuarta moneda la tengo aquí en la mano. Y ahora la voy a colocar aquí, en el hombro de Risto. Tienes que dar vuelta tu mano y abrir. Ahí hay tres monedas. Falta una. Una, dos y tres. Risto. ¿Dónde está la otra? La cuarta está aquí. Voy a pasar la mano. Dime alto cuando quieras. Alto. Perfecto. Aquí. Y ahora la voy a arrojar. Mira. Da vuelta la mano. Vamos a mirar debajo de tu reloj. Hay una moneda. La cuarta moneda, la moneda faltante. Eso es increíble. Espera, 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 espera. Edurne, por favor, toca la moneda, que no hay nada. Y ahora, Risto. Lo que más confunde de todo es el zapato. Oh, my God. Perdón, perdón, perdón. Este es mi zapato. No tiene nada que ver. Se me escapó. Perdón. Se me fue de las manos. Se le ha ido de las manos y de los pies también. Oh, perdón, perdón, perdón. La has borrado. Ok. Risto, mira, que son todas distintas, que no tiene importancia la carta. Lo importante es lo que vamos a hacer ahora. Edurne, la has mezclado la carta. Muchísimo. Mucho. Felicidades. Muy bien, Flo, voy a pasar carta así. Cuando tú quieras, me dices, para, y yo me paro. Para. Ok, dime si te gusta esa carta, ¿sí o no? ¿Esta? Sí. A mí me gusta mucho, además. ¿Mucho? Perfecto. Ahora voy a tratar de adivinarla. Sé que suena imposible. Risto. ¿Qué hay? Aquí. No hay marcas por aquí. No. Ni por aquí tampoco. Pasa. Risto, tenla así. Venga. Mira, te lo voy a enseñar, así lo haces. Me copias. Siete de corazón. Tienes razón. Sí, muy bonita. Vamos, aquí en el medio, Paula, esto va a ser increíble. Adelante de tus ojos, él y yo. ¡Pam! Y dos. Vamos. Uno, dos, tres. Dos pedazos. Por ejemplo, yo hice el tres y el seis. La mitad del seis es el tres. Tú que haces la rota. Bueno, me voy. Arriba y del chico. Tenías que hacer la mitad. Tres y medio. Si sabía que era así, no venía. No pasa nada, hermano. Pon las juntas, juntitas, ahí está. Y rompe otra vez más. Señoras, no se... Pero rompo de verdad. Rompe, rompe, rompe. Ahora sí. Es el momento donde tienes que romper. Rompo, ¿eh? Sí, sí. Ahora otra vez más. Aquí ya cuesta, ¿eh? Risto va a crear una magia en su mano. Y todos estos pedacitos que están rotos, lo va a poner todos juntos. Paula, Paula, sí. Risto, en tus propias manos. A ver. A ver. Te voy a... Ahí. Vamos a ponerlo ahí, así. ¿Ok? ¿Se escucha? Por favor, Risto. Esto va aquí. Pon la mano por aquí. Y ahora viene la parte mágica. Tienes que decir estas palabras. Vienen de Italia. No, eso ya verás. Respira. Muy bien. Ahora dices... ¡Fu, fu! Venga, dilo, por favor. Por favor, dilo. Tampoco es tan difícil, Risto. ¡Fu, fu! ¡Fu! Con agudo, ¿eh? Con agudo. ¡Fu, fu! ¡Fu, fu! ¡Fu! Con el poder de Greyskull. ¿Poder de quién? Sopla, sopla, sopla. Sopla, sopla. Sopla, sopla. No, tienes que soplar. Ah. Risto, no te preocupes. Para el poder de Greyskull necesitas la zanahoria. Tengo zanahoria. No, no, no. Claro, necesitas la varita mágica. ¿Quiere que la magia funcione o no? Con el... Es cosa. Una foto, una foto. Esto no va a volver a pasar la vida. Esto es increíble. Vamos a continuar. No, no, estoy teniendo una... Estoy teniendo una paciencia. Con el poder de Greyskull. Con el poder de Greyskull. ¡Ya tengo el poder! Ya tengo el poder. Perfecto. Poco poder veo ahí, ¿eh? Poco poder veo ahí, Risto. La magia ya está hecha. Miren, nada en mis manos. Risto, ¿has sentido algo en tu mano? Sudores fríos. Paulina, mira. Despacito. Lo que todo una vez estaba roto, ahora es una carta. Y le falta un pedacito. Ahora, si ese pedacito coincide con el de Paula, sería un verdadero... No te puedo creer. No te puedo creer. Risto, pero no hagas eso. Estoy preocupado. Yo también. Risto. Es que... Se está comiendo la varita. La zanahoria. La zanahoria. La zanahoria. Risto. Por favor. Era muy bueno rompiendo. Tienes que seguir. Tienes que seguir. Por la mitad, por favor, una carta. Risto, llévatela a la boca con la punta de los dientes. Quita ese pedazo. Dame el resto y ahora te diviertes tú. Vamos. No se lo van a creer, señoras. Increíble. Ahora la carta le falta un pedacito. Ese pedacito lo tiene Paula en la mano. Si coinciden, nos levantamos todos de pie. Me voy a sentar para poder levantarme. Aplaudimos. Nos desnudamos. Hacemos un trencito. Pero sí coincide. Vamos, por favor, Risto. Fíjate. Y esa carta, señores. Creo que sea justamente el siete corazonos. Y ahora sí, es el pedacito que falta. Todos de pie. A desnudarse. Solo a mí queda una cosa. Tengo una cosa en el zapato que me molesta. En este zapato. No se escandalicen. Eso es lo que me molestaba. Llevo tiempo. Lo voy a poner acá, que se vea bien claro. Gracias, Risto. Aquí, aquí. Bueno, eso que parece ser... Pero, ¿qué es eso? Una latita. No, pero bueno, no es esta que me molestaba. La que me molestaba era la silla. Esa. Esa es la que me molestaba, de verdad. No lo he molestado. Te voy a decir la verdad. Me lo has hecho pasar muy bien. Creo que en los números de magia no solamente es importante el truco en sí. Creo que es el truco, creo que es saber llevar el truco, creo que es saber divertir a la gente. O, en el caso de otros magos, hacer captar la atención de tal manera. Tío, que te ha salido muy bien. De verdad, estoy encantada con el número. ¡Felicidades! Sergio, te quiero dar la enhorabuena porque has generado aquí la comunión con el público en Nay Menos. Y eso me ha parecido muy brillante. Me has conseguido ilusionar en muy poco tiempo, así que enhorabuena. Por eso a los magos también se les llaman ilusionistas, porque ilusionan, incluso hasta flor. Bueno, yo creo que has sabido manejarlo muy bien. Nos has tenido también a ver qué va a pasar. O sea, creo que había también un poco de innovación dentro de los números. Que también has querido como darle tu personalidad. ¡Felicidades! Sergio, yo creo que después de tantas ediciones lo voy entendiendo. La magia es una excusa. Es una excusa. En realidad, no debemos de tenerlos en el truco nunca más. Porque los trucos son los que son. Sí, claro. Y son finitos. Y una vez has visto ya tropecientos magos... Eso da igual. Lo que importa es que durante un rato alguien nos atrapa de una manera que nos entretiene. Con la excusa de un truco de magia. Y eso tú lo has bordado. Público en pie, pidiendo el pase de oro para nuestro Sergio. Para mí es un sí. Para Risto es un sí. Para mí es un sí. Edurne ratifica el sí de Risto y le da otro. Sergio, para mí es un sí. Sergio, para mí es un sí. Cuatro sí, esa es el pleno, Sergio. ¿Te ha gustado este vídeo de audiciones? Sí, pues dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No te lo pierdas.